Hola amigos, le doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo video. Yo soy Naty Chou. El día de hoy me encuentro super feliz y emocionada porque me encuentro con un venezolano, con Neurokiller, un gran youtuber, abogado que estará dándome una entrevista el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Neurokiller? Hola Naty, bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal para hablar sobre Venezuela. Estoy muy bien, feliz de estar en Venezuela y bueno, contigo en este video. Y super feliz de tenerte acá en Venezuela. Muchas gracias. Voy a comenzar con la pregunta. La primera pregunta es, y que se hace mucha gente porque todavía no entienden, ¿por qué Guaidó es presidente encargado de Venezuela? Bueno amigos, para los que no saben, Juan Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional en la que la mayoría de los diputados, por lo menos en un 97%, son de oposición, es decir, los que representan el cambio en Venezuela. Por el contrario al gobierno chavista. Esa Asamblea Nacional opositora, pues, eligió un presidente de la Asamblea Nacional, quien es Juan Guaidó. Debido a lo que ha sucedido en Venezuela, por ejemplo, no sé si recuerdas que las elecciones fueron tildadas de fraudulentas, no solamente por la comunidad internacional, sino por las máquinas que contaban los votos en Venezuela. La máquina, la empresa Smartmatic, que son las máquinas que tú votabas, dijo que esas elecciones no eran, no eran de verdad cuando Maduro ganó. Y cómo Maduro va a ganar si me adoro cuenta con el rechazo de la gente. Nadie se le votaba. Yo estuve en esas elecciones, me tocó ser miembro de mesa y eso no concordaba. O sea, nunca concordaba los votos, votos gente que estaba muerta. Pasó mucho eso. Exacto. Y también súmale que los candidatos de oposición fueron encarcelados, como Leopoldo López, inhabilitados políticamente. Es decir, los adversarios más fuertes de Maduro no pudieron lanzarse, como fue María Corina Machado, Capri Radonsky y todos los que eran más fuertes de la oposición. Entonces, ¿qué pasa? Juan Guaidó, en base a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, establece que se desconoce al gobierno que está allí, digamos que, usurpando, y en base a la ausencia de presidente para juramentarse, pues el presidente de la Asamblea Nacional asume ese cargo. Esa es la situación que ocurre. No es que sea autoproclamado, sino que constitucionalmente está asumiendo circunstancialmente el presidente de Venezuela, encargado, mientras se convoca a elecciones. Ok, vamos con la segunda pregunta. Claro que sí. Y la hizo una persona de Instagram y quiero que se la respondamos. ¿Qué diferencia hay entre el Bolívar fuerte y el Bolívar soberano? Bueno, miren, cuando Chávez entró al poder en el año 99, aproximadamente, como aumentaban tanto los productos, es decir, si un cuaderno, una libreta, por decirte, para que tengan una idea, una libreta costaba 100 bolívares, con el pasar de los años esa misma libreta llevó a costar 1000 bolívares. Entonces, como eran tantos los números que tenía la moneda, Chávez le quitó tres ceros a la moneda, y por lo menos lo que costaba 1000 bolívares pasó a costar un bolívar. Chávez le llamó bolívar fuerte porque la economía iba a surgir. Pasó todo lo contrario. La inflación aumentó tanto que Maduro el año pasado le tuvo que quitar no solamente tres ceros a la moneda, sino cinco ceros. Es decir, en menos de diez años le han quitado ocho ceros a la moneda en menos de diez años. Por lo tanto, lo que hoy en día vale, digamos que por lo menos un refresco, vale 5000 bolívares, en realidad fueran como cinco millardos de bolívares. O sea, miles de millones y millones porque le quitaron un ceros a la moneda. ¿Cómo la gente manifiesta si está en dictadura? Ah, mucha gente vio mi video cuando salimos a las protestas, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué fue? ¿Cuánta gente? Muchísima. Muchísima gente. Son un mar de gente. Dicen, ¿cómo si hay dictadura? Pues la gente sale a las calles, pues arriesgándose. La gente se está arriesgando. Es tanta la rabia que tiene la gente. Tanta la indignación que no les alcanza el sueldo. Es que las cosas están incomparables en Venezuela, Nati. Tú sabes. Está muy fuerte la situación. Demasiado, claro. Y la gente se arriesga a pesar de que las puedan meter presas, de que las puedan matar. Y efectivamente hubo muertos en las manifestaciones, no en todas, porque fueron manifestaciones pacíficas. Pero muchas sí mataron a algunas personas. Creo que fueron más de 30 muertos. Al salir Maduro del poder, ¿en cuánto tiempo crees tú que Venezuela volverá a ser un país próspero? Esa es una duda que tiene mucha gente. De hecho, mucha gente me dice, no, que Venezuela va a tardar años para que se mejore. Y yo te digo una cosa. En lo que Maduro salga del poder, va a haber una mejoría inmediata. Y lo primero que tú vas a notar cuando Maduro salga es los autobuses en la frontera, de gente regresándose al país, aviones en los aeropuertos, cantidades de millones de venezolanos que se han ido del país volviendo a Venezuela. Eso es lo primero que tú vas a ver. Tienen que volver. Y así como van a volver los venezolanos, también vas a ver empresas extranjeras a las que se les quitaron sus empresas, que se les propiaron, van a regresar a invertir. Por lo tanto, en seis meses ya va a haber un abastecimiento de productos. Ya en seis meses van a conseguir los productos en Venezuela. Quizás un poco costosos, porque obviamente la inflación no se combate de un día para otro, pero vas a ver abastecimiento de productos. Y eso es lo que queremos nosotros, poder conseguir todos los productos. Claro. En un supermercado y tener toda la variedad que tú quieras. Porque ahora tú vas a un supermercado y si tengas dinero no hay productos. No hay nada, no hay nada. No hay muy poco. O sea, un día consigues arroz, otro día consigues lentejas, granos, carabotas. Como puedes salir un día y no consigues nada. Ajá. Te vienes con las manos vacías. Pero siempre se ha conseguido refresco. Ah, claro. Lo de primera necesidad se consigue, pero igual es muy caro. O sea, es una situación muy lamentable. Así es. ¿Cómo hacen los venezolanos para vivir si no les alcanza el dinero? Bueno, es una pregunta bastante recurrente. Yo siempre la veo en todas las redes sociales. Pero ¿y si no les alcanza? Si ganan seis dólares al mes, ¿cómo es que hacen para vivir? Señores, en Venezuela no se vive. Se sobrevive. Es más, yo creo que si el venezolano ganara un dólar al mes, sobrevive igual. Es decir, deja de comer tres días y come tres días siguientes. Entonces hasta no come las tres comidas completas. Así es, no hay mucha gente que come una sola vez al día. Hay gente que no desayuna, que solamente almuerza y no cena. Para poder ahorrar el dinero. Otra gente con mejor recurso, pues sí come las tres veces al día, pero no come pollo. Se comen cosas, frijoles, cosas que sean rendidoras, sopas, hacen sustitutos. En vez de comer arroz, comen yuca, otro tipo de hortalizas que sean más económicos. Papá, aunque todo eso es cargual. O arroz picado también, en su caso. Sí, el arroz picado y el arroz que es como que se dañó y te lo venden... De hecho, acá se utilizaba para dárselo a los animales, a los pollitos. Bueno, imagina, entonces la gente sobrevive, la gente no vive, sobrevive. Con lo que puede, hacer tripas corazón. ¿Cómo hacer tripas corazón? Bueno, una tripa es una tripa y la convierte en un órgano vital, ¿me entiendes? Así es. ¿Cómo Venezuela llegó a la situación que está actualmente? Para mí es una pregunta más importante de todas, porque allí vemos la raíz del problema. Tenemos que analizar qué hizo Chávez cuando llegó al poder. Lo primero que hizo Chávez fue hacerse una política totalitaria de control de precios y control de la economía. Es decir, el Estado convirtiéndose en empresario. Lo primero que hizo Chávez fue expropiar empresas claves de producción nacional. No sé si recuerdas las empresas de cemento, las empresas de electricidad, del internet. Todo, todo. Empresas de telefonía, las nacionalizó, se las quitó. Bancos también. Le quitó los bancos a los empresarios, a las empresas. O sea, expropió. Y lo hizo de una manera muy autoritaria. Te quito la empresa si no me la quieres vender. Ese es el primer punto. El segundo, los controles. ¿Cuáles son los controles? Controles de precios. Es decir, yo como Estado obligo a alguien a vender al precio que yo diga. Incluso es tan delicada esta política porque Chávez y Maduro obligaron al empresario a vender a precios de pérdida. Es decir, si yo como empresario compré un kilo de papa a 10 pesos mexicanos. Por ejemplo, yo como Estado te obligo a que tú le vendas a 5 pesos. No puedo. Entonces los empresarios que no vendían... Esconden. Esconden y también quiebran. Porque tú no conoces empresarios que fueron presos por el gobierno. Claro que sí, hay muchos. Carnicerías, panaderías, bodegones. Actualmente lo están haciendo. Si no te venden al precio que ellos dicen, cierran la carnicería o los meten presos. Exactamente. Entonces todo eso ha hecho que cada vez exista menos producción de alimentos. Que las empresas que producían aquí algo se hayan ido del país. Porque quien quiere trabajar como si tú fueras un criminal. Cuando el empresario lo tratas como un criminal. Cuando es una persona que trabaja por su país. Esas dos cosas han sido el bastión fundamental del fracaso del socialismo en Venezuela. Control de precios, expropiación, faltas de libertades en la política económica. Y por supuesto, el gobierno no atiende a la seguridad. La alta inseguridad, la delincuencia. Prefiere matar a gente que está protestando. Así es. Y lo pueden buscar en internet. Busquen Zoom de regular precios. Van a ver cómo meten presos a los empresarios. Chaves expropiación. Y se van a dar cuenta. Muchísimas empresas expropiaron acá. Muchísimas. Y todavía, Nati. O sea, todavía continúan regulando precios. ¿Y saben qué pasa cuando vamos a suponer que Maduro dice, el huevo está caro, quiero que lo vendan barato. Regulamos los huevos. ¿Qué pasa con los huevos? Se desaparecen. Desaparecen. Porque el empresario no va a vender a pérdida. Lo vende por el mercado negro. Y como hay clandestinidad, como el producto ya no te lo venden libremente. Ahí es donde vienen los guachateros, te le decimos acá. Y se pone más caro. Es como la droga. ¿Por qué la droga es tan cara? Porque como es escasa, como no se consigue en cualquier lugar, como no hay competencia, la vengan al precio que ellos les dan la dana. Eso pasa con la comida en Venezuela. Y lo más grave, Nati, es que el gobierno saliendo, que cada vez que regular algo, lo que haces es empeorarlo, porque desaparece el producto, lo siga haciendo desde el 2006 para acá, 2007 hasta el 2019, esas políticas son las que hay en Venezuela. Aparte del control cambio, de decir, en Venezuela tú no puedes comprar dólares. No. Ni puedes vender dólares. O sea, eso está prohibido. Pero algo que yo no entiendo, y quiero hacerte esta pregunta en realidad, ¿por qué si el dólar no está aumentando, ahorita se encuentra en bajo costo? Vamos a decirlo así. ¿Por qué ha bajado un poco de precio? ¿Por qué los productos, cuando tú sales a la calle, aumentan? Ese es un fenómeno demasiado curioso. Es decir, yo te pongo un ejemplo. Yo estuve en México. En México hay un tan, un sobre tan, es una velira. Vale 10 pesos aproximadamente. 10 pesos son 50 centavos de dólar. El salario de los mexicanos mínimo es de 150 dólares, y hay unos que ganan 500 dólares. Hay gente que gana más. O sea, pero por la medida chiquita, ellos ganan unos 300 dólares al mes. Es decir, se pueden comprar muchos sobre tan. En Venezuela, la gente gana 6 dólares al mes. Y a veces ganan 5, 4, depende si el dólar sube o baja. ¿Cuál es el problema y el fenómeno extraño? Que ese tan debería costar 50 centavos, que es lo que vale en México, ¿verdad? Claro, no. Pues no. Aquí un tan vale un dólar, es decir, 20 pesos mexicanos vale el doble. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay importadoras, no hay gente que invierta en Venezuela. Entonces, como no hay productos en Venezuela, si yo soy un venezolano, que yo tengo un dólar, yo voy a México, me compro dos tan, ¿verdad? Claro. ¿A cómo lo voy a vender acá? Los vendo al doble, para poder ganarle. Para poder tener tu ganancia. Exactamente. Y eso es lo que pasa, la especulación, viene el empresario y especula. O sea, son fenómenos. Bueno, con el precio. Pero eso es producto del mercado actualmente, porque si hubieran libertades económicas, vienen empresas internacionales, invierten, hay competencia. Entonces, si yo quiero darme las de vivo. Ahí es donde viene la oferta y la demanda. Exacto. Si está, por ejemplo, Walmart y me vende aquí más barato y me destruye a mí. ¿Me entiendes? Y te obliga a bajar los precios. Me obliga a bajar los precios, pero eso existe porque no hay libertades económicas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Fue un placer tenerte acá en mi canal. Espero que se repita muy pronto. No olviden seguirlo en su Instagram, arroba NeuroKiller y a través de su YouTube, NeuroKiller. Bueno Nati, muchas gracias y también invito a toda la gente que se suscriba al canal de Nati, porque Nati está haciendo un trabajo increíble. Yo sé que, bueno, no tienes la mejor cámara en este momento, porque la situación en Venezuela está muy dura, pero pronto yo sé que vas a lograr mejorar y de alguna manera vamos a buscar la manera de que puedas mejorar tu contenido. Gracias por invitarme. Claro que sí. Los quiero. Un beso. Chao. Chau.